Una estrella azul es tu mirada Una fuerza bruta que se escapa Sin que nadie, aunque quiera, pueda atarla Un sincero gesto sin palabras Un flechazo intenso sin diana Sinfonías en el aire Maravillas Donde se refugia el cantor Donde el agua pura es misterio Renacer o morir Un latín recuperado Ni dudas ni soles Ni ferias de abril Lo que yo prefiero es estar junto a ti Lo que yo prefiero es estar Un sonido dulce en la mañana Que presagia cambios en mi alma Sinfonías en el aire Maravillas Un camino lleno de esperanza Se abre paso en medio de la nada Un universo de misterio Maravillas Donde se refugia el cantor Donde el agua pura es misterio Renacer o morir Un latín recuperado Ni lunas ni solas Ni solas Ni solas Ni ferias de abril Lo que yo prefiero es estar junto a ti Lo que yo prefiero es estar Junto a ti Junto a ti